Esca, yo quiero decirles, yo sé, ¿cómo voy a presentar esto? Estoy la receta. Ok, vamos a agarrar un poquito de protocolos, mi permiso. ¿Ustedes conocen al señor? Chuy, loco. Chuy, loco. Sí, loco. Vamos, vamos. Estaba siempre mejor de ir con Chendo. Chendo es un profesional. Yo creo que le le den el aplauso. Haciendo un recuerdo, mis padres fueron fundadores de esta ciudad. Y mis viejos dedicados al trabajo, al dar entrena de lo que es la formación de éxito. Hoy tenemos la gran oportunidad, ese deseo que nuestros viejos tuvieron, de que el mundial a la cultura, tuvieron un inicio. Hoy nos vamos. Aquí está mejor, como mi Jorge González se dirige, que mejor la daré, aunque yo volviera a decir igual. Pero miren, aquí, disculpen la emoción, quiero decirles que este inicio de la cultura es muy importante para nosotros. Esta canción es, si conocen el amor, fíjense muy bien, pongan mucha atención, si conocen el amor, van a conocer el amor. Y Chendo, yo creo que es un auténtico profesional, que les va a decir lo que Chava Flores dejó en esto que viene a ser un legado, de lo que es el amor de nosotros los mexicanos. Ahora sí, gracias. Gracias. Cuando cambien, tienes suerte. Esta se llama la tienda en mi pueblo. Por favor, le digan la última palabra de cada frase con la primera en la que sigue, y se van a llevar a su sorpresa. Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. Te vendía de un camote de cuerda a un milagro a San Pedro. Pitos, pistolas pa' niños te hacía yo comprar. Pa' tu cruda una panza te inflaba una llanta al minuto. A las argollas medallas podías adquirir. Daría un taladro, petacas y tus hinchos de cuero Te enterraba y te panteó, te introducía en el cagón Antes, con un zapapito, te abría tu agujero Me dabas para alquilar a alguien que fuera a llorar Mientras lloraba, alumbraba con vela tu entierro Maestro Aquí termina la parte triste Esta es una tienda como cualquier otra Como Liverpool, Sears, Hoppe, Batman, Samson